Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy, sorpresa sorpresa, han metido gemas, tenemos esmeralda, rubi, zafiros y black pearl, así que en el vídeo del día de hoy vamos a marcar nuestro siguiente objetivo y por supuesto haremos batalla de cajas. Os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que hay activo con el código black, además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo para depositantes de 10 dólares que quedan muy poquitas plazas, son estos 3 cuchillos, depositante de 25 son 5 cuchillos y por último el mega sorteo del mes depositante de 90 dólares en 15 días. Tenéis 5 caras ambicios, recuerdo que si entráis en este sorteo, tanto al de 10 como al de 25, podéis entrar de manera gratuita. Dicho esto, lo primero chavales, he intentado sacar las skins este fin de semana y de momento no están disponibles, en el skin changer lo podéis comprobar, no está la white lot of factory new, no sé cuánto van a tardar en traerla, entiendo que es una skin cara, que tiene que pasar el trail lock, etc, etc, así que la semana que viene debería estar y los guantes más de lo mismo, me ponen intercambio, pero es que yo quiero estos guantes. Más allá de eso, vamos a ver las gemas que hay chicos y chicas, como sabéis cuando conseguí la white lotus no sabía cuál iba a ser mi siguiente objetivo, me decíais en los comentarios algunas skins, pero no estaba del todo conforme. Ahora sí, el primer objetivo que no sé cuánto tardaremos, el mariposa emerald, es el cuchillo que quiero sí o sí, junto a estos guantes u otros que os voy a enseñar ahora mismo. Los black pearl chavales, Stax el otro día sacó un par y me dijo que están guapos, a mí no me convencen de momento, el talon estaría guay, pero teniendo el carambit a lo mejor es un poquito raro, un flip knife emerald, yo creo que si lo consigo lo sacaría, los estiletos me flipan, ya sea rubio zafiro, yo creo que un estileto va a caer. Más allá de eso, no sabría deciros, estos son guantes por cierto que tenía antes, un flip knife, a lo mejor black pearl sería también interesante. Más allá de eso chavales, no sé si hay algún cuchillo que os gustaría que consiguieran, están los ursus, sé que hay cuchillos que aún no están, bueno, ahí tenemos el cazador, ahí tenemos los bowies, no necesariamente son los cuchillos más caros, como veis en esas categorías. Falta el esqueletón, según he estado viendo que el esqueletón me hubiera flipado, bueno, no sé si el esqueletón, el esqueletón existe en su versión Doppler, creo que sí, ¿no? Voy a comprobarlo ahora mismo, a ver si está el esqueletón Doppler. No, no, el esqueletón no existe. Es que cuando salga el esqueletón Doppler, eso va a ser una absoluta barbaridad. Pero bueno, chicos y chicas, muy bien Keydrop, de corazón, muy, muy bien, ahora tenemos nuevos objetivos y por lo tanto los vídeos van a ser increíbles. Para ello, vamos a meternos en pantalla de cajas, primero voy a ver si hay alguna interesante, veo una del sultán, 840, pero vamos a meternos en esta, pero conociéndoles ser uno para 4, ahí lo tenemos. A Stacks le gusta lo que le gusta, chavales, que es uno para 4, cajas, como veis, de mucho riesgo, mucho beneficio, nos ha puesto la nuestra. Es decir, Stacks, que bueno, sé que te gusta más la nueva que la antigua, antes me metí una caña con mi caja, ahora creo que le gusta más, que está más gustosa. Y bueno, mira, un cazador Tiger Tooth, caja, como veis la Joker, mucho riesgo, mucho beneficio, idílico, que nos vayamos aquí siendo los últimos, aunque no sé si lo vamos a conseguir porque de momento el bot Groovy va en cabeza, ahí lo tenemos. Ceres, caja además, más de lo mismo, es una caja que te da, o una skin de caca, un auges, ¿no? Ahí lo tenemos, oh, un cuchillo. Normalmente el Good Knife es el que suele tocar, algún arma así rara podría, vea, ahí tenemos el Good. Y luego tenemos mi caja, 70% de palmar, 30% de liarla. Tenemos de nuevo el Good, vale. A ver si la Bloodshot no nos la lía. Es una caja la Bloodshot que últimamente no me está dando apenas nada. Vale, seguimos en cabeza. Cuidado aquí que no nos la líe, nos dé algo ahí al segundo, ¿no? Perfecto, perfecto, vale. Nuestra batalla está con Groovy, a los otros no les alcanzamos ni de coña. Por favor, que sea una mierda. Creo que es caca, creo que es caca. ¡Tacata! ¡Uh! ¡Se me ha tocado! ¡3.383! ¡Hostias! ¡Gracias, Sultán! Te lo digo desde aquí. Muchas, muchas gracias. Conseguimos, chicos y chicas, una absoluta barbaridad. De hecho, vamos a vender las cosas que no queramos el resto. Las guardamos para futuros upgrades de gemas. Bien, joder, bien, 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 chavales. Perfecto, pues vamos a vender, como veis todo esto, se puede mantener el click y venderlo. Y nos vamos directamente a la siguiente apertura, pero ya hemos ganado dinero, ¿no? Y antes de continuar con el vídeo tenéis que conocer Pirate Swap, una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas, una en la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código BLACK para que os añada un 35% en vuestro depósito, que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis, pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. Así da gusto empezar así, joder, venga va. Vamos a la siguiente, que quiero que alguna batalla, porque claro, han puesto las gemas para upgrade. ¿Las pondrán en algún momento en cajas? Decidme en los comentarios si os gustaría para hacérselos llegar a Kidros, por supuesto. Podemos hacer una batalla gustosa de estas de Premium Knife en modo préstamo. Un 80%, mil pavetes, equipo 3 para 3 y hoy me siento ganador. Vamos a meterla en modo clásico, chavales. Os recuerdo que podéis hacer batallas increíblemente caras si ponéis el modo préstamo, chavales, y a partir de ahí, bueno, estileto y bayoneta, ¿cómo empieza el de abajo? Madre mía, ya me saca el doble. Pero bueno, esta es una caja en la cual, pues fijaros el carambite ese que nos ha tocado. Ya vamos en cabeza, es que te puede tocar barbaridades en la caja de Premium, chicos. Y chica, ahora que sacamos mil pavos nosotros, nos toca ahora el Lore, nos toca el Skeleton. Zona de confort, pero cuidado, puede tocar un M9, un Mariposa y liarla de momento. Vale, Falcon la mayoría. Estaré muy atento, chicos, muy, muy atento de qué gemas os gustaría que sacara, porque esto ya se ha puesto muy entretenido. Y nada, esperando, bueno, el carambil le ha tocado ahora a él. La remontada que me acaba de meter es espectacular, cuidado con esto. Esperar que me he puesto nervioso, vale, más o menos igual. ¿Cuántas cajas quedan? Quedan tres, vale, vale. Mientras estemos así, chillin, chillin. Voy a 400 pavos que no le toque. Pues me va a remontar, ¿no? A mil pavos estamos. Mientras no le toque un cuchillo caro, estamos bien. Vale, hemos ganado, hemos ganado, ¿no? ¡Tacata! Conseguimos, chicos y chicas, el 3 para 3. Conseguimos 1.929 dólares, que es básicamente mil pavos más de lo que teníamos. Y esto pinta muy bien últimamente. Joder, qué racha estamos teniendo últimamente. Entre, bueno, los streamings estoy palmando bastante. Eso puede servir para siguientes sorteos. Hacedmelo saber en los comentarios. Lo guardamos. A lo mejor hoy me caliento con un upgrade. El problema es que no sé qué gema queréis, chavales. El problema es que no sé qué gema queréis. A ver... Lo bueno es que pone la fase. Mira, están las dagas, ya zafiro y tal. O sea, las gemas que quiero, las más baratas son 3.000 pavos, tío. 3.400, 3.000. Sí, me lo decís en los comentarios. Voy a por... El estileto sería uno de los primeros que querría. Ya sea rubí o zafiro. Yo creo que el estileto... Me puedo pegar la calentada, padre. Pero es que 41... 76... ¡Vamos! Creo que va mal. Creo que va... ¡Va bien! ¡Todo! Conseguimos, chicos y chicas. Este maravilloso estileto zafiro. Y lo que voy a hacer es... ¿Cómo me ponga intercambio? ¿Cómo me ponga intercambio? Su puta madre, ¿cómo me ponga intercambio? Lo acabáis de poner, ¿eh? Acabáis de poner las gemas. ¡Me cago en la puta! ¡Tío! ¡No! Pues nada, en el siguiente vídeo. ¡Joder! Pues nada, pues en el siguiente vídeo, chavales. Es lo que hay. Como sabéis, siempre sacamos todo lo que sacamos. De hecho, lo voy a demostrar. Conseguimos la Hulk, conseguimos la Gugnir, conseguimos todo. El problema, chicos, es que estén disponibles, como veis. O sea, para que veáis que no miento. La Peligro Inminente, la Mjorn, la Dragon Lore, la Razzos X, la Fizer... Pero en todo lo que sale en los vídeos lo acabo consiguiendo. Que hay gente que no ve los vídeos y dice, no lo sacan, no lo sacan, lo saco. Pero, coño, cuando estén... Voy a pegarme la calentada, padre. Voy a hacer una cosa que no debería, que no debería. Pero hay un vídeo que grabamos, que era un vídeo de la caja más cara de toda la historia de la página. Y como hoy el vídeo ha salido muy bien, vamos a hacer el modo Joker de esta página. ¿Qué significa modo Joker? Básicamente, chavales, lo que hace es que todas las probabilidades son exactamente la misma. Por lo tanto, tenemos la misma probabilidad de que nos toque una Hulk de 4.000 pavos que una Hulk de 150. Con esto nos vamos a despedir. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Código Black, chavales, para liarla como yo. Y nos vemos en el... ¡Cacatá! ¡Joder! ¡Más días así! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué locura! ¡Qué locura!